La telesalud es la atención de los pacientes a la distancia, en nuestro caso es la atención de los niños a la distancia. En el caso de Jucuy, un niño que tenía atención en el Hospital Garrahan, venía cinco veces por año a atenderse por una enfermedad que requería de todas estas visitas, hoy por hoy se atiende en nuestro consultorio virtual digital en Tilcala y el paciente evita venir al hospital, recorrer 4.000 kilómetros, desarraigarse, perder la escolaridad y también ahorrar absolutamente los costos.